No, no, para nada. Yo creo que en todo momento que se ha solicitado información a los señores del Consejo Municipal ante la auditoría interna, que es una auditoría pues bastante reactiva en esos diferentes eventos, ante las recientes denuncias ya hicimos los descargos respectivos ante lo que es el Poder Judicial. En su momento se nos había echacado una situación del choque de un bajó con un tráiler que trae unas estructuras de puente. Bueno, ya esas son causas, dicho sea de paso, Carmencita, que ya están archivadas y yo creo que ustedes como medios pues tienen, pueden tener y solicitar las certificaciones ante lo que es la Fiscalía de que en este momento no tenemos ninguna causa abierta, con excepción de las que se están ventilando en este momento, que tiene que ver con algunos proyectos aparentes de desvíos de material para diferentes proyectos, pero bueno, lo importante acá es que son proyectos que efectivamente hemos visibilizado, que hemos concretado y ante todo que hemos ejecutado. Así contestó el alcalde de Pérez Celeón, Jeffrey Montoya, TV Sur, sobre los cuestionamientos de los últimos días tras publicaciones en medios nacionales y en redes sociales. Se ha dicho que el jerarca municipal se esconde tras estos cuestionamientos que se hacen en torno a la desaparición de sacos de cemento y otros materiales, un accidente de un vehículo de carga pesada y otros. El alcalde precisó que se han hecho todos los descargos en las instancias judiciales y también en la auditoría, por lo cual niega que se esconda tras estos hechos. Yo creo que los primeros que hubiesen salido a la luz pública hubiesen sido las mismas organizaciones comunales, las mismas asociaciones de desarrollo, los mismos comités que se han visto beneficiados o eventualmente que se hubieran visto perjudicados con este tipo de proyectos. Bueno, los proyectos ahí están. Montoya precisa que todo eso se debe a la campaña política, ya que esos temas tienen más de dos meses y hasta ahora algunos los sacan a la luz. Estamos en campaña, esto es normal, yo sé que hay mucha gente y yo sí se los puedo asegurar, hay un alto porcentaje de la gente que esto le molesta, le harta, le fastidia de saber que empezamos campaña política, hasta hace dos meses no se hablaba más cosas de las que ahorita estamos viendo en plena campaña para los diferentes grupos, para uno, para otros. Yo creo que en esto, tanto los compañeros, el Grupo de Liberación Nacional ha sido afectado, nosotros como Partido de Unidad Social Cristiana hemos sido afectados, el PAC por ahí, ya hasta Doña Cecilia en su momento, el Grupo PAC también ha afectado. Bueno, podemos hacer un descarte de que los que hemos sido afectados con diferentes publicaciones he generado a través de otros grupos, los demás grupos políticos que están en esto. Que bueno, si sacan, invierten su tiempo, invierten sus recursos para hacer publicaciones hasta en medios nacionales, periodísticos, pero bueno, yo creo que, vuelvo a insistir, es parte de que estamos en una campaña. El jerarca municipal indica que constantemente se dan explicaciones sobre estos casos.